Primeramente le damos gracias a Dios por este proyecto que nos está apoyando. Allá comenzamos a usar la gila en la lengua, comenzamos a usar los vistos guardados por los pantalones. No está prendido, con la copeta prendido. No, yo todo el tiempo ando con un 357 enganchado. Al que es lo que deja, muerte, cárcel y cementerio. De que verdaderamente se enfoquen en Dios, suelten el mundo y se arrepientan de su mal camino. Porque cuando tú te arrepientes, Dios te cambia, te transforma y hace algo nuevo en tu vida. Primeramente le damos gracias a Dios por este proyecto que nos está apoyando. Gracias a Dios por todo y por la gente que nos apoye en el corazón. Hay nero en uso, la gente de Colombia, de Chile, de Venezuela, de Perú. La gente mía de Jaina y el que es por la cabra. Gracias porque nos apoyan con este contenido. Hoy en día tenemos un varón que Dios nos sacó de la calle. Gracias a Dios que está aquí presente con nosotros. Que nos dio la oportunidad de hacer el contenido con Él. Y Dios nos tiene hoy en día con nosotros aquí. Gracias, manito, por darnos la oportunidad. Como te sientas, me doy a loco. Vamos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios bendiga, Dios le guardia a cada uno de los que están viendo este contenido. Amén. Me congrego en la iglesia de Cristiana y Misiones de la Piedra II. Allí en Candita. Mi nombre es Anderson Enrique Marcos. Y aquí estamos para servirle. Amén. Bueno, yo creo que esta es una oración antes de comenzar el video. Para la gente que ve en este video el contenido. Amén. No es problema. Vamos a estar iniciando con un capítulo de la Biblia. Amén. Para así estar iniciando con Dios mediante. La Biblia dice en el libro de los Salmos, su capítulo 121. En nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Alzaré mis ojos a los montes donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Yoha aquí y se nos sirve en la tierra. No dará tus pies a remanadero. Ni se dormirá el que guarda el que te guarda. He aquí. Y no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Yoha es tu guardador. Yoha es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fastidará de día ni de luna de noche. Yoha te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yoha guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Estaremos haciendo una oración para el que está viendo y va a ver estos medios. Amén. En el nombre de Jesús Padre. Te adoramos. Te bendecimos. Tus palabras son nuevas. Cada mañana te damos gracias por ellas, Padre mío. En esta hora, en este momento, Señor. Te damos gracias por que nos ha dado una oportunidad. Gracias por la invitación que Él me ha hecho para estar certificando de tu grandeza. Y estar hablando de tu palabra por este medio. En el nombre de Jesús. Ay, Dios mío. Me lo agradezco a Dios aquí hoy en día. Barón, entonces, gracias por hacernos, Barón. Yo creo que tú nos expliques, tú y todos los callejeros que tú andaban en el mundo. Que tú andabas en la calle haciendo muchas fechorías. Andando con pila de tigre. De la caoba. De todos los lados. Villapenca. De la calle 3. Yo quiero que tú me cuentes tu historia. Porque lo que yo he escuchado en la calle, yo quiero saber si es real. ¿Me entiendes? Sí, lo que pasa es que yo empecé a los 11 años a los que fue a coger la calle. Entonces, llegué a un momento que ya no me soportaba. La gente me temía. La en el barrio. Dondequiera que me movía, era una persona que estaba demasiado fuerte. Cuando empecé, comencé a hacer coro con este de mi barrio, fuertemente. Y ahí comencé a usar droga y comencé a moverme en cosas que a Dios no le agradaba. Y ahí salí y comencé, conocí unas personas de allá, como tú dices, a la calle 3. Unos compañeros, amigos míos, que andaban juntos para arriba y para abajo. Amén. Entonces, ahí fue que comencé a coger la trayectoria desde los 11 años adelante. Ok. Usted dice que desde los 11 años comenzó a consumir droga. Desde los 12 para adelante. Ya después que a los 11, a los 12 me llevaron allá al reformatorio. Conocí personas de varios sitios, amén, que son de Villamella, gente de Gualey, Lomina, gente de Boca Chica. Allá comencé a usar la gila en la lengua. Comencé a usar los vistos igualdados por los pantalones aquí en Aníbala Correa. Y cosas así. Pero cuando yo salí fue que comencé a coger calle de mala manera. Ok. ¿Y qué nivel fue que usted le llegó? ¿Qué, cómo, la expectativa que usted le hizo a consumir droga? ¿Por qué usted consumió la droga? ¿Antes, todavía no estaba muy caliente? No, porque son cosas que a veces uno se lleva de la junta y te dicen dale dos patas que eso no es nada. Entonces ahí yo me puse papa, le di dos patas y eso me hizo sentir bien y ahí para adelante comencé a usarla. ¿Ahí te sentí otra negula? No, porque es que no es lo mismo que tú estás normal. Que cuando tú sientes algo que entra dentro de ti. Entonces, por eso que hay gente que cae en vicio. ¿Me entiendes? Y gente tú lo ve que se mete en un tabaco y ya como que le cogen un gusto a eso. Y caen y recaen. Entonces cuando comienzan con la marihuana, pues tú lo ves con el perico y después el perico termina con otra cosa. Ah, el que se da lo que sea motivo, ¿no? Claro, porque el perico lo que hace es que te activa, pero la marihuana te achocha y te pone a comer, a reírte y a dormir. Sí, ok, manito, ok. Entonces háblame de tu tigreaje que tú andabas en la calle, los tumbes que tú diste, lo que cuando tú atracabas, atracabas con la gente grande. Explícame ese suceso, hermano. No, porque es como te explico. Yo hacía muchas cosas de diferentes maneras. Tú sabes que a veces hay gente que dicen, tú crees que tú puedes estar en un building, vamos a hacerlo. Tú sabes que uno anda de computador en el mundo. Lo que a uno le gusta es el sonido y anda con gente que tiene sonido, tú me entiendes. Pero yo hacía mi juidero, lo que era robar en cositas así, vainas, tú sabes. Y también en la playa me robaba dos o tres cosas también, ¿me entiendes? Y así sucesivamente. Y lo building más grande que tú has hecho, ¿cómo lo has hecho? Planeado con tigres de gante, tigres que están retirados, tigres que están muertos, tigres que están presos. Explícame ese proceso. No, tigres, hay gente que estaban vivos y hoy en día están muertos. Sí, yo estuve haciendo un malo coro con algunas personas, men. Que fue ir a un lugar, había unos motores que nos estaban esperando y entramos al lugar a quitar una cadena a una persona. Y así sucesivamente. Entonces nos fuimos cada cual por su lado y así. Pero en esa experiencia estuve en muchas cosas porque reconocí que no había amigo, amén. Entonces usted creía que usted lo estaba haciendo bien lo que estaba haciendo. Usted creía que usted lo estaba haciendo bien los robos que usted estaba haciendo, los atracos que usted estaba haciendo. Y con la gente que usted estaba andando, es que esa gente en verdad no le dio ni consejo. Digo, ay, Dios mío, esto está mal. Y si la policía no agarra, y si no agarra a esto y no pasa algo. Porque el ladrón, recuérdate cuando la comería, no era el ladrón, no se lo machuca, sino que no la policía. Usted nunca se sintió en pánico con eso. No, porque tú sabes que cuando hay gente que son guiados por Satanás, pero hay gente que Dios lo guarda. Eso trabaja ahí con la propia conciencia. Como con la conciencia, cuando tú eres una persona que teme a Dios, tú no quieres hacer el mal. Pero hay gente que son asignados para eso. ¿Entiendes? Pero nosotros hacíamos malos coros, pero a veces yo sentía eso que tú me estás diciendo. ¿Cómo? Y a veces decía, wow, me siento mal por esto, por lo otro. ¿Por qué? Porque eso yo lo sentía yo, por causa del propósito. Pero hay gente que son asignados de parte de Satanás para hacer la mandata. Pero tú crees que eso está malísimo. El que atraca, yo tengo que mandarle lo que sea, un rayo o lo que sea, porque eso es mal. Porque yo trabajando, durando las quincenas, para pagar mis casas, para pagar los colegios. Y cuando yo salgo de mi casa, lo primero que yo veo a un atracador que me atraca y me quita la ropa y me quita todo, me quita los puestos que yo cobre. ¿Cómo tú crees que yo puedo llegar a las enfrentamientos que yo le debo, explicarles que a mí me atracaron porque no lo van a creer? No, porque esa gente va a creer que tú estás compuesto con ellos. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. El ladrón, en verdad el ladrón, ya es un trabajo. Pero que tienen que ayudar a esta otra gente que están trabajando, que tienen deuda y necesitan pagar su deuda. Cuando le quitan ese, ¿cómo usted se sentía cuando usted le quitaba la deuda a una persona que trabaja? No, porque eso es algo feo, amén. Porque es que uno tiene que ponerse en el lugar del otro. ¿Tú me entiendes? Pero hay gente que no le temen a lo que al otro le pase. Y la Biblia dice que lo que no te gusta es que hagan contigo, no lo hagan con el otro, amén. Entonces hay personas que ya les gusta lo fácil. No les gusta trabajar, lo que les gusta es, ah no, yo voy a cañón de pistola, le quito a todo y ya. Pero no sabiendo el riesgo que viene detrás. A ti, por ejemplo, no vamos a ponerle que te atraquen. Si a ti te atraquen, ¿cómo tú te sentirías ahora? Porque tú atracabas gente. No, porque eso es algo que, así como dice la Biblia, cuando el hacha, es lo que el hacha va y viene. ¿Me entiendes? A cada cual te llega su cosa. Pero no te voy a decir que no, porque a mí me intentaron atracar allá en Pajarito. Yo venía con mi esposa y se tiraron unos tigres, el de adelante le faltaba esa pierna y manejaba nada más con este, con el jockey del freno de adelante. Y cuando el de atrás fue a tirarme para atracarme, entonces yo ahí mismo, lo que hice fue que cuando se me tiraron, yo le dije, wey, yo le bendiga, se fueron corriendo. ¿Por qué? Porque uno anda con la cobertura de Dios. Ok, varón. Entonces, varón, entonces, gracias a Dios que yo lo retiró de la calle. Claro. Explícame de esos tigres, de esas personas que están muertos, que están presos, que están a 30. Háblame de esos códigos de la calle. ¿Cómo es el código? Porque la gente está violando la ley ahora. Ahora no hay tigres. Ahora lo que hay es pariguayo. No, porque eso es lo que yo le digo a muchas personas mientras están presos adentro. Yo le digo, el día que tú vayas a salir, sepa que usted no es lo mismo el tiempo de antes que el día ahora. Porque yo anduve con mucha gente, con lo que fue con Negrillín, que está muerto hoy en día. Estuve andando con muchas personas a caco caliente. Amén. Pero hoy en día están muertos, pero fue por su mala cabeza. Amén. Pero hoy en día yo estoy vivo por el propósito del Señor. Amén. Ya usted está retirado de la calle. Oh, me retiraron. Dios me retiró y me quitó. Ya usted no quiere saber de la calle, de la delincuencia y de atracos. Ahora, ¿qué consejo tú le puede a esos jóvenes que dejen de atracar, que dejen de robar, que la calle está dura, la cárcel no está fácil? ¿Qué consejo tú le puede a esos jóvenes? Oh, que se retiren de todo eso y se quiten de esa vida porque esa vida no deja nada. Eso es lo que lleva de continuo al mal. ¿Qué es lo que deja? Muerte, cárcel y cementerio. Amén. Y eso es los tres puntos que deja esos tres. Muerte, cárcel y cementerio. Amén. Y hospitales. Dios lo que quiere es que tú verdaderamente reflexiones porque hay muchos que están presos hoy en día y están pagando una causa que no es de ellos. Amén. Pero hay gente que están pagando causa de lo que hicieron. Pero Dios lo que quiere es verdaderamente que tú te quite de esa vida y busque a Cristo. Amén. Entonces, hermanito, ¿y qué fue que te inspiró en el que fue el último proceso que tú pasaste en tu vida? Ya, yo no quería saber del evangelio. En sí te lo digo, de realidad. Porque el enemigo no quería que yo entrara ahí en tu camino. Yo andaba con uno compañero. Eso fue un 27 de febrero. Echa boca a la bebé. El 27 de febrero yo andaba con una joven que esa fue la última, el último tiro, como dice la gente, esa fue la última novia que estuve de toda la mujer que estuve anteriormente. Entonces, ella estaba en el parquecito bebiendo y hubo compartiendo. Entonces, un día 2 de marzo, me recuerdo como fui a la iglesia, mi abuela me invitó, vamos a la iglesia. Yo fui a la iglesia y vino una sierva de ahí adelante y nos tomó de la mano los dos y nos dijo, vengan, que Dios los mandó a buscar. Cuando yo entré, yo fui, me convertí hasta ahora. Tengo 13 años, amén. La persona, cuando yo bajé de allá para acá del monte que Dios me envió, yo a los tres días, yo solté todo, amén. Y me convertí de verdad. Entonces, cuando yo vine allá para acá, ya estaba con otras personas, pero yo seguí en los caminos del Señor. Amén, marón. Entonces, usted tiene 13 años en la iglesia. Claro, marito. Entonces, hay gente que se quieren convertir, pero tienen miedo porque dicen después de que vamos a pescar, que cualquier cosa se pesca. Hasta mirando algo de una mujer, se pesca. ¿Eso es verdad? ¿Qué usted tiene que tener para sentir esa fuerza del cristianismo? El Espíritu Santo, primer punto. Segundo punto, se le fiel a Dios. Y tercero, saber que aquí va a haber luchas, guerras y dificultades, pero vale la pena se le fiel a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que una persona que se arrepiente, dice que los pecados, Dios los echa en lo más profundo del mal para ni acordarse de ellos. Segundo punto, dice que el que reconoce sus pecados y se aparta de ellos, alcanza misericordia. Amén. Entonces, barón, usted está en la iglesia. Usted le ha sido fiel a Dios en los 13 años cuando usted está en la iglesia. Claro, manito, hay que se le fiel porque no te voy a decir que no. Venía en la guagua de comprar una mercancía del que yo vendo, ley, terreno de la capital. Y cuando venía, me pasó un pensamiento por la cabeza y oí esa voz que me dijo, cuidado porque te mato al instante. Yo le pregunté, ¿por qué razón, señores? Me dijo, porque tú me eres útil. Sí. Pero ahora, en los tiempos que usted andaba duro, por ahora se siente más la adrenalina. ¿Usted no quería echar para atrás? ¿Eso está la Biblia ahí y volver al mundo atrás? No te voy a decir que no. Le llega un momento de desesperación, un momento de desencanto, de aliento. Pero el Espíritu Santo es quien te dirige, te enseña, te intuye y te fortalece. ¿No ha tenido un proceso que te quiere retirar del evangélico? No, hermanito, porque la Biblia dice que todo el poder es Cristo que me fortalece. Aquí no somos perfectos. Cada cual tiene una debilidad, una alta y una baja. Y hay que ir a las persecuciones, que en el momento no te voy a decir que no. Que a veces el enemigo quiere que tú abandones, pero Dios te dice, hábamos. Es verdad cuando usted convierte como que a los primeros de la semana te va a ir mal. No di que di que es mal hablando mal de Dios, sino como que no tiene trabajo. O no, nadie te da nada porque ya tú eres cristiano. Como tú andabas en la calle antes, todo el mundo te da. Y cuando tú llegas del evangelio, como que la cosa cambia. ¿Tú me entiendes? Por eso son procesos de Dios que Dios te pone a ver si tú avanzas. ¿Cómo estás tomando esos procesos? Muchachos, yo a los primeros me vi sin nada. Después Dios comenzó a suplirme lo que necesitaba hasta ahora. Porque yo le trabajo a él, ¿me entiendes? Pero tú sabes que dice la Biblia en el libro de Juan, su capítulo 15, verso 18 en adelante. Dice el verso 18, dice, si a vosotros persiguen, saben que a mí me aborrecieron primero que a vosotros. Pero sigue diciendo el verso 19, dice claramente que si fuera del mundo, el mundo os amaría. Pero como no soy del mundo, el mundo os aborrece. Cuando tú eres del mundo, el mundo te brinda todo lo que tú necesitas. Pero cuando tú te apartas de él y viene el camino de Dios, entonces la cosa, el enemigo quiere ponerte a la difícil, a ver si tú abandonas. Pero Dios está ahí para ayudarte y sostenerte de tu mano. Amén. Y la mujer que tú querías mangar antes, y ahora que te hacía muy difícil mangar el tío, y ahora que tú eres cristiano, ella te tira a ti. Sí, porque eso pasa. Eso pasa, ¿por qué? Porque verdaderamente a veces cuando tú le caes atrás a ellas, no te hacen casos igual que algo que quizá tú ahora mismo estés en la posición de estar. Pero si tú llegas a una meta y Dios te bendice y Dios te eleva, entonces todo el mundo quiere venir y ella para acá a mi hermano, pero tú no estuviste conmigo en la mala. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa con eso. Las mujeres que no te hacían caso, cuando tú te conviertes, te caen atrás, pero no son ellas, son demonios que entran en los cuerpos de ventreza para poder tumbarte y quitarte la gracia que Dios portó en ti. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? ¿Tú le haces una vaina ahí para atrás, no venga? No, yo soy empantado hasta conmigo mismo, cero abrazos, cero cosas, yo siempre paro en mi vía, en mi línea. ¿Por qué? Porque yo sé del mundo que vengo, ¿eh, men? Te ven clásicos. Claro, no, porque es que es una gracia diferente. La gente dice, oye, pero qué bonito se ve, pero anda bien vestido, bien perfumado. No, es la gracia que porta uno, que Dios deposita en nuestra vida. Y cuando tú vas a visitar a los presos, los amigos tuyos que estaban en la cárcel, y te ven así, con esa diferencia, y ese amor que tú tienes por dentro contigo, ¿qué ellos sienten? ¿Qué ellos sienten? ¿Qué te dicen? Aníctor, es que es una diferencia, porque es que hay una diferencia entre el mundo de aquí secular y el mundo, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando Dios transforma y cambia a sus hijos, tiene una diferencia, porque antes tú llegas, te tratas mi feliz, que es el primer punto. Segundo punto, donde tú llegas, todo el mundo es loco contigo. ¿Por qué? Porque ya Dios te cambió. Hay fruto digno de arrepentimiento. Esas personas que yo he visitado, allá en la cárcel, Baní, allá en San Pedro, en todos esos sitios, porque yo andaba con un ministerio predicando en esos lugares, ellos se sentían, wow, pero regocijados, verdaderamente que Dios cambia, verdaderamente que Dios es real. ¿Por qué? Porque hay un cambio en mi vida. Entonces, ellos quisieran serlo, pero hay algo que les impide que lo hagan. Barón, ¿es verdad que usted no puede entrar a Capoteo ni a Gualea cuando tú eres en pío? Y ahora que usted es cristiano, usted deja el motor sin candado y mejor se lo cuida. Claro, porque es que la gente, hay un respeto en el cristiano. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama, hay gente que dice, no, yo no me meto con los cristianos porque yo sé que Dios baja el látigo fuerte y con esa gente uno no se puede meter, ¿me entiende? ¿Los tigres cómo te tratan allá? O a todos los lados, bien. Tú sabes, viene bien con uno. ¿Para tú entras a Gualea que aposto yo que se necesita, que se necesita? No, porque es que uno anda con la presencia, manito. Es que uno tiene que ir a todo lugar sin problema porque la Biblia dice que limpio y sin que nadie lo persiga. Más le gusta estar confiado como león. Yo no puedo andar con miedo como andaba antes, espantado y me andan buscando. No, yo tengo que andar seguro porque yo sé con quién ando, manito. Tú andas prendido, con la copeta prendido. No, yo todo el tiempo ando con un 357 engañado. ¿Sin bala o con bala? No, claro, tiene 66 tiros y tiene muchos. Siempre ando con varios peines y con varias cosas también. Yo tengo balas para darlas a todo el mundo. Mira aquí, letras por muchos lugares. ¿Cuándo usted se levanta? Lo primero que usted coge la Biblia. Claro, hay que leer las palabras de Dios porque eso es lo que nos fortalece y nos nutre y nos enseña y nos pone a caminar por caminos reyes. ¿Le ha intentado quitarle los motores de los tigres cuando lo ven en la calle usted? No, claro, a mí me iban a quitar uno allá en Pajarito. Venía bajando con mi esposa de predicar y yo estaba predicando allá en Juan Paro, Sabana, Palenque. Cuando veníamos, como le dije ahorita, venía esa persona con ese pie mucho y con el freno de adelante. Cuando se nos tiraba para quitando el motor, cuando le dije Dios le bendiga, Cristo le ama. Y yo al instante dijeron suéltalo, suéltalo, suéltalo esa gente, vámonos, corre. Y se fueron. ¿Por qué? Porque uno anda con la cobertura de arriba. ¿Sentió la presencia de Dios? Claro, claro, es que uno anda, nosotros no andamos solos, manito, porque nosotros andamos con los ángeles que Dios delega para nuestra vida. ¿Y el chaleco tuyo? Es, la fe y la cobertura de Dios. ¿Y después que se te intentaban quitarle el motor y ustedes no eran por ahí ni nada? No, porque ellos se fueron al instante, ellos arranquean prendidos. Es que uno venía de predicar y venía con una atmósfera de Dios encima. Ok, ¿y por el momento que usted pasó, que usted estuvo de la calle y ahora se lo quieren, siendo cristiano, te lo quieren cobrar? Oye, ¿qué pasa? Primer punto, yo con las personas que tenían amistad, yo les busqué la vuelta. Dios me dijo, aunque ellos no te hayan hecho nada, te impides perdón. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando uno se convierte quieren venir con resentimiento, con raíz de amargura, y tratar de buscar la manera de cómo cobrársela, pero no pueden hacer nada porque estamos bajo la cobertura de Dios. Ah, usted tuvo ese valor de día allá y dice, discúlpeme por lo que yo te hice. Claro. Si usted le había dado un tiro, una apuñalada, usted le pidió el perdón. Es que yo tengo que perdonar porque verdaderamente, para yo ser libre y estar en este camino y obtener mi salvación, primer punto yo tengo que hacer es perdonar a mi prohíbe. ¿Y el que no acepta el perdón? Bueno, yo cumplí con mi parte. Ay, ya tú sabes, hermanito, estamos aquí, gracias a Dios, regresamos en la otra parte. Bueno, hermanito. Entonces, ¿tú me quieres decir algo? Claro que tú me quieres decir que Dios te mandó para que tú me digas algo de tu corazón. No, yo te quería decir que buen empeño, buena actitud lo que estás haciendo a mí. Sigue hacia adelante, no te lleve de comentarios, no te lleve de qué dirán, porque cuando uno está creciendo y uno está subiendo, siempre habrán voces negativas, como para que uno se detenga o se desanime o se desencante y suelte todo lo que Dios puso en nuestro corazón. Yo, de mi parte, yo te solto verdaderamente que sigas hacia adelante, lucha por la meta que tú quieres lograr. Y no importa lo que digan, porque cuando otra persona ve que tú estás avanzando o quieres lograr una meta, quieres servirte de obstáculos para que tú te detengas. No te lleves de voces, ni de voces negativas, ni de que la gente diga, ni que digan esto. No, no, sigue hacia adelante que está haciendo un buen trabajo. Amén. Barón, ¿qué consejo usted me puede dar para que yo siga más adelante? Oh, manito, que siga siendo humilde, siga buscando a las personas, no importando quién sea. Amén. O sea, que siga hacia adelante, que Dios ve la humildad y dice la Biblia que el humilde, Dios lo ensalta mal activo, lo mira de lejos. Amén. Barón, ¿usted va a la Cacha predicar? Claro, Anayo, La Victoria, San Pedro, Baní, Barahona, el 15 de Asua y todos esos sitios. Barón, yo sé que hablamos del tigraje, pero le vamos a dar un poco para atrás porque no hablamos vaina. Barón, en la cárcel, es un infierno. Es un infierno. No, eso dice la gente por la condición de vivir, de cómo es adentro, amén. Eso es algo que la gente vive como quiere adentro. Barón, yo llego al cuartel de aquí, yo como para, imagínate una cárcel esa. Bueno, manito, porque es que uno no está acostumbrado, por ahí hay gente que ya está acostumbrado a ser carcelero. Ese es el problema. Una gente que haga 20 años, vuelve para atrás los viejos. No, porque como te digo, ya no tienen una cabeza como de experiencia, no quieren avanzar, no quieren quitarse lo que quieren vivir en la misma, recayendo en la misma situación. La libertad, ¿qué es para ti? Oh, algo libre, hermanito, algo que tú puedas hacer lo que tú quieres, algo que tú puedes moverte sin estar como oprimido. La felicidad. O algo que verdaderamente es un anhelo, un amor y para seguir hacia adelante. La traición. La traición es algo que la persona en el momento te traiciona y entonces realmente te siente herido, te siente mal y te siente como que nadie te quiere. La lealtad, ¿qué es para ti? La lealtad, ser una persona fiel y ser una persona siempre con el otro. ¿En traición o no? ¡Uh! ¡Pila de eso! ¿Cuál es la traición que más te ha picado? ¿Que te ha dolido? No, porque tú sabes que son muchas veces uno tiene todo su nombre. No, la que más te ha dado es chocado el corazón. Bueno, la que la persona que yo estaba antes de yo convertirme, lo que me hizo. ¿Qué fue que me hizo? Bueno, estábamos juntos un año y medio y después de eso entonces mismo cuando me fui, que me convertí, que vine del monte de allá para acá, ya tenía otras personas en las que yo hubiera bajado. Cuando yo fui a su casa me dijo, usted y yo terminamos porque hasta aquí llegamos. ¿De repente así? Así a lo fue, que me dio plan. ¿Ah, pero ya no le gustaba a usted? No, manito, que me dio durísimo. ¿Y su varón? Entonces a ti lo dejó a usted de repente. Sí, manito, porque es que a veces hay cosas que no son de uno. Eso es lo que yo digo. Lo que Dios estaba buscando era que Él me entregue a mi familia más hacia adelante. Me sentí mal, no te voy a decir que no, porque Hernén me hirió. Esto es como una apuñalada que me traspasó de aquel lado. Eso no era su día. No, es que la Biblia dice que lo que Dios da, lo da, puede noñar de tristeza. Por eso Dios me entregó a mi esposa, a mi familia y tengo una familia preciosa. ¿Usted se siente ahora regocijado en Dios? No sé cómo agradecerle las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Y yo le dio una familia más maravillosa? Claro, tengo una mujer de experiencia, una mujer trabajadora. Me dio un hijo hermoso, hombre. Igual y para mí una copia. Yo sabía que estaba pensando que si Dios todavía te hubiera dejado con ella, todavía tú estuvieras cogiendo lucha. Tú estuvieras en el cristianismo y ya estuvieras en Pío. No, dependiendo. Ahí tú estuvieras cogiendo más lucha. No, dependiendo. Entonces yo tendré con la sierva. Claro, porque cuando ven a ver, yo no estuviera ni en el Evangelio ni nada. Yo estuviera en calle, porque cuando una gente tiene una pareja y en el mundo, hay que tener a Dios por dentro, más tú soportar lo que ella está haciendo, lo que él está haciendo. Pero si entonces pasa algo, entonces tú lo que quieres es que el diablo te ministra, quítate, salte de ahí, que tú vas a decir, tú no me lo estás haciendo. Entonces la usa a ella o a él. Hácete la vida a ti. Yo te salgo, dame un consejo a los jóvenes para que dejen la calle, que lo que usted pasó fue real. Sí, mis hermanos. Todo el que está escuchando por esta vía, por este medio, lo que yo le solto es que trate de buscarle al Señor, así como yo lo hice. Si Dios pudo conmigo, puede con ustedes. Amén. Dios es maravilloso y dándole a entender que en la calle no hay nada, en el mundo no hay nada. La solución y el objetivo se llama Cristo. Amén. Trate de buscar al Señor y acercarse a Él para que tu vida sea transformada y cambiada. Todo lo que tú estés haciendo, sal de lo que estás haciendo, quítate de lo que estás haciendo y busca el camino de Dios, que esa es la solución. Amén. Claro, no voy a hablar un poco de la Biblia, para los que no saben la Biblia ni saben leer la Biblia. No voy a hablar un poco de la Biblia. Ven, enfócalo bien para que Él le hable de la Biblia. Amén. Vamos a estar leyendo algunos versos en el Libro de los Salmos, capítulo 37, versos 1 adelante. No te impacientes a causa de lo maligno, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad. Porque como la hierba pronto serán cortadas, y como la hierba de neces secarán, confía en Dios, vaya a ser bien, y habitará la tierra y te apacentará de la verdad. Te apacentará de la verdad. Lo que está hablando es verdaderamente que no te impacienta a causa de lo maligno, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad. Es cuando habla verdaderamente que no te apresure a lo que el otro hace. Amén. A lo que la otra persona pueda obtener. Sino que reciba lo que es tuyo. Amén. Para tú desempeñar lo que Dios ha puesto en tu mano. Amén. Cuando habla de que verdaderamente, porque como la hierba verde serán pronto cortadas, y como la hierba verde se secarán, es que ellos pueden estar ahora mismo en un escalón, y pueden tener lo que ellos quieran, pero llegará un momento que quizás ya no tendrán nada. Amén. Pueden ser desarraigados, pueden ahora mismo estar plantados, pero mañana pueden ser desarraigados. Amén. Por eso es que tú ves personas que ahora mismo están bien posicionados, tienen de todo, y mañana tú lo ves en quiebra. Amén. ¿Por qué? Porque ellos subieron y no supieron valorar lo que tuvieron en sus manos. Amén. Barón, pero te habla bonito con la palabra de Dios. No, porque tú sabes que el Espíritu Santo es que habla a través de uno. Amén. Cuando usted andaba en la calle, usted no sabía ni un salmo, ¿verdad? No, porque es que uno no sabe nada de esto. Uno aprende cuando Dios nos trae a su camino, y el Espíritu Santo te va incluyendo y te va enseñando. ¿Y qué tiempo tú duraste para aprenderle la Biblia? No, porque eso conforme a como tú tienes que primero entrar en ayuno, oración, y silicio, y obediencia, y él te va enseñando. O sea, conforme a como uno va leyendo, él te va enseñando. ¿Pero no es fácil estar en el cristiano? Fácil. Hay gente que no quiere entrar porque dicen, bueno, la Biblia dice que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos superviolencia y solo los violentos lo arrematan. Aquí hay que ser guapo, aquí hay que soltar tú, aquí hay que dejar todo para servirle a Dios. Esto no es fácil, pero sí se puede. Sí se puede. Sí, porque la gente dice que no, que no es fácil, que uno peca, que no, todos humanos pecamos. No, porque hay gente que se justifica. Hay gente que dice, yo no me voy a convertir para mañana faltarme. No, eso no es así. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú tienes la ayuda de Dios, tú puedes vencer. Ok, varón, ¿y el que no cree en Dios, qué le puede pasar? Bueno, eso son gente incrédula. El que no cree en Dios, se pierde. Se pierde, domáticamente. Claro, porque la Biblia dice, y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyera y fuera bautizado será Salomán, el que no creyera será condenado. Ok, ok. ¿Qué motivación tú nos puedes dar a nosotros los jóvenes para que creemos en Dios y no excluimos en la iglesia? Bueno, de que verdaderamente se enfoquen en Dios, suelten el mundo y se arrepientan de su mal camino. Porque cuando tú te arrepientes, Dios te cambia, te transforma y hace algo nuevo en tu vida. Ok, varón, gracias por la entrevista, manito mío. Yo quiero que tú ores por nosotros y por lo que... Esto es la segunda oración, tú me entiendes, porque mientras más oración... Porque aquella fue el inicio, usted es la conclusión. Yo creo que tú ores por nosotros, para que el pueblo de Raina cambie y nos ayude. Y le deje un último mensaje para los que me están apoyando y para los que no me apoyan, que lo estamos haciendo del corazón, lo que estamos haciendo. Amén. Vamos a orar por estos seguidores, amén, para que sigan siguiendo hacia adelante y sigan viendo estos programas, estos videos que él está haciendo, porque son cosas que verdaderamente... para hacerle llegar el mensaje. Amén. Padre, gracias. Mira todo el que está viendo y va a ver este programa, esta grabación, Señor, sea tú obrando de una manera especial. Que sea tú tocando los corazones, la vida, el pensamiento, las armas de cada cual que escuche y vaya a escuchar este mensaje. Que toda esta palabra que tú has puesto sobre mis labios sea tú, Padre mío, tratando en el silencio de la noche. Padre, en esta hora te doy gracias por el que me invitó a este lugar para hablar y preguntarme de mi testimonio. Lo he dado conforme a tu voluntad y bajo tu gracia. Sigan apoyando a este muchacho, amén. Él quiere salir hacia adelante. Sigan apoyándolo en el nombre de Jesús, porque es un muchacho que va a llegar lejos y viene con un empeño grande en su corazón. Dios le bendiga, Dios le vuelve. Amén.